Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy. Donde nuestros bomberos son los protagonistas. Hoy estamos haciendo teletrabajo, ¿o no, Alexandra? Claro que sí. Recordemos la importancia de quedarnos en nuestra casa, eso sí, cumpliendo siempre con nuestras labores. Los bomberos tienen que salir a las estaciones para protegerlos a todos ustedes. A mí, a ti, es por todos. Tú que puedes, quédate en casa. Nuestros bomberos han hecho parte del puesto de mando unificado para analizar todas las situaciones que ocurren en la ciudad, primero durante el simulacro y ahora durante esta cuarentena nacional. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se une a la Alcaldía Mayor de Bogotá para hacer frente primero al simulacro coordinado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, segundo para afrontar la cuarentena que ha establecido el Gobierno Nacional y poder monitorear y establecer e identificar las necesidades que tienen nuestros ciudadanos en la ciudad. Luego de cada jornada de simulacro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó a la ciudadanía lo acontecido y las medidas que debíamos adoptar. Durante la jornada de simulacro vital donde Bogotá permaneció en casa para evitar el contagio de COVID-19, la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López, estuvo muy atenta a cada detalle y el desarrollo de esta jornada. Es así como desde las instalaciones del C4 y del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, la alcaldesa realizó las ruedas de prensa virtuales informando a toda la ciudadanía lo que acontecía. Durante esta época en que hemos tenido que quedarnos en casa, los bomberos han recorrido diferentes barrios de la ciudad, diciéndole a la ciudadanía, quédate en casa. Nuestros bomberos continúan comprometidos con la salud y bienestar de todos los ciudadanos, es por eso que han venido recorriendo las calles de Bogotá, pidiéndole a la ciudadanía que se queden en casa y de esta forma eviten el contagio del COVID-19. Ellos tienen que salir a trabajar por ti, tú que puedes, quédate en casa. Ciudadanos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá les agradece por estar en sus casas, estaremos aquí para acompañarlos. Gracias por acatar las medidas preventivas. Nuestros bomberos están trabajando para protegerte, tú que puedes, quédate en casa. Nuestros bomberos continúan trabajando para proteger la vida bienes y ambiente de la capital. Es así como unidades de la estación Caobos trabajaron durante casi una hora para controlar una quema forestal que se presentaba en la calle 180 con carrera 12A. El hecho no dejó personas lesionadas. En la misma localidad de Usaquén, bomberos de esta misma estación controlaron una quema de residuos que se presentaba debajo de un puente en la calle 127 con carrera novena. Este incidente tampoco dejó personas afectadas. Por último, en la localidad de Suba, bomberos de la estación Bicentenario realizaron el corte y tronzado de un árbol que cayó encima de una vivienda ubicada en la calle 180 con carrera 80. Nuestros bomberos continúan trabajando para protegerte. Tú que puedes, quédate en casa. Y llega una de las secciones favoritas por Los Ciudadanos. Pregúntele al bombero. Nos vamos para las calles de Bogotá para conocer las dudas de Los Ciudadanos. Buenas tardes, mi nombre es María Viviana Granados de la localidad de Usaquén y quisiera preguntarle a los bomberos por qué no se encuentran en cuarentena. Le damos paso a la bombera Luz Uribe para responder esta pregunta. Los bomberos hacemos una cuarentena diferente. Ustedes nos ven en las estaciones. Atentos por si ocurre alguna emergencia para salir a protegerlos a todos ustedes. En las estaciones los bomberos nos cuidamos y tomamos las medidas y precauciones necesarias para protegernos del COVID-19. Volvamos a las calles de Bogotá para conocer otra pregunta. Mi nombre es Laura Muñoz Alcedo, vivo en la localidad negativa. Me gustaría preguntarle a los bomberos cómo debo cuidarme en casa durante esta época de conectividad. Y nos vamos en directo con el bombero Daniel Espejo para responder estas preguntas. Algunas de las recomendaciones que les podemos dar son, primero, no salir de la casa si no es absolutamente necesario. Segundo, lavarse las manos por lo menos cada tres horas. Tercero, no recibir ningún tipo de visita durante la cuarentena. Cuarto, lavar muy bien los alimentos que se van a consumir. Quinto, si vas a recibir domicilios, procura recibirlos con guantes y posteriormente desinfectalos. Y por último, si presentas algún síntoma como tos, fiebre o dificultad respiratoria, no dudes en llamar al 123. Gracias a nuestros bomberos y bomberas por atender todas las inquietudes de nuestra ciudadanía. Así es, y recuerde que usted también puede enviar sus preguntas a este correo prensa arroba bomberos bogotá punto go punto co para que le pregunte a nuestros bomberos y bomberas. También para conocer acerca de la gestión e inversión en este, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. También para enviarnos sus fotos, sus videos y sus comentarios. Recuerda, tú que puedes, quédate en casa. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.